Hola amigos de la química, ahora vamos a hablar sobre enlace químico. Hace una pasada ya hemos visto como estaba constituido el átomo, sus partes, luego hemos visto los números cuánticos, la tela periódica, sus propiedades, ahora como estos átomos se unen entre sí. Por medio del enlace químico, que es la fuerza química que mantiene unido a dos átomos de una sustancia, las que resultan siendo generalmente fuerzas de reacciones eléctricas entre los núcleos de los átomos y los electrones de enlace. Va a haber tres tipos de enlaces químicos, el covalente, el iónico, el metálico, que se van a diferenciar por su diferencia de electronegatividad. El covalente va a ser menor a 1,9, generalmente es entre no metales, el iónico, mayor a 1,9, que es entre metal y no metal, y el metálico, que es cero, es metal con metal. Ahora, preguntarán, ¿por qué se unen estos átomos? Porque son inestables, tienen que completar su octeto. Los gases nobles son estables porque tienen su octeto completo, o sea, su último nivel de energía completo. Por eso se unen, por ejemplo acá, el flúor, se une con otro flúor para que ambos tengan ocho electrones. Por si solo tienen siete, se juntan y tienen ocho. El átomo de cloro, que tiene siete, se une con un átomo de hidrógeno y le brinda su electrón, tal que ambos tienen ocho. Ocho, dirás, el hidrógeno no tienen, porque en este caso, no se olviden que empieza con 1s2, o sea, el hidrógeno necesita solo dos electrones para llegar a esa estabilidad. El objetivo del enlace químico es buscar la estabilidad. En el enlace covalente, es el resultado de la compartición de uno o dos o más pares de electrones de valencia entre átomos generalmente no metálicos. Estos electrones son fuertemente atraídos mediante fuerzas eléctricas por los núcleos de los átomos que forman la molécula del compuesto o elemento. Aquí vamos a encontrar varios tipos de divisiones por su polaridad, apolar y polar. Apolar significa que los electrones son atraídos con la misma fuerza hacia el centro de cada átomo. Ejemplo, en caso del cloro. Sus electrones que comparten son atraídos con la misma fuerza. En cambio, en el polar, un átomo jala el electrón con más fuerza, lo cual genera cargas parcialmente negativas y positivas. Ejemplo, el ácido clorhídrico, el electrón es jalado por el cloro, por lo cual tiene una carga parcialmente negativa. O por la forma de compartir de los pares de electrones. Vamos a encontrar acá dos tipos. Enlace covalente puro y enlace covalente negativo. Significa en el puro que los dos átomos comparten los electrones. Por ejemplo, en el metano. Tanto el carbono como el hidrógeno comparten los electrones. Pero en caso del dativo, sólo un átomo comparte los electrones. Por ejemplo, en este caso, el amoníaco puede ganar un electrón más, pero ya sólo hay un átomo dador y un átomo aceptor. Bueno, por el número de electrones compartidos. Enlace covalente simple, cuando sólo comparten un par de electrones. Enlace covalente múltiplo, cuando comparten dos o más. Por ejemplo, acá el carbono y el hidrógeno sólo comparten uno. Covalente simple. En cambio, el carbono con un hidrógeno comparten tres. Covalente múltiplo. Bueno, sorpedades. Presentan enlaces covalentes porque sus átomos comparten electrones de valencia. Aquí comparten. Son malos conductores de calor y de electricidad porque sus electrones de valencia están localizados. Es decir, no hay movimiento. Los compuestos con sólo enlaces covalentes forman moléculas y se llaman compuestos moleculares. Ahora entramos al campo del enlace iónico. Es la fuerza de atracción electrostática entre iones de carga positiva y iones de carga negativa. Los iones se forman por transferencia de electrones del átomo metálico o grupo de átomos al átomo no metálico. Cada átomo en el comportamiento binario de iónicos adquiere una configuración electrónica estable de gas noble. La excepción de muchos metales es la excepción. Por ejemplo, aquí. El sodio, que tiene un electrón libre, con el cloro, que le falta un electrón. Se unen y forman el ion sodio y el ion cloruro. Sus propiedades no forman moléculas. Son sólidos cristalinos. Forman redes cristalinas, como acá vemos. Tienen alto punto de fusión y de ebullición debido a la gran fuerza de atracción electrostática entre sus iones. En el estado sólido son buenos conductores de calor y la electricidad, por presentar iones estacionarios. En cambio, en el estado fundido, líquido, en soluciones acuosas, son y se vuelven buenos conductores de calor y la electricidad, porque sus iones ganan libertad de desplazamiento. Son duros y frágiles, por su estructura empaquetada y porque sus iones no se pueden deslizar cuando son sometidos a presión externa. No son útiles ni maleables, por ser frágiles. Se fracturan, se rompen con facilidad, siguiendo planos. El tercer tipo de enlace, enlace metálico, se produce entre átomos metálicos, debido a la fuerza de atracción eléctrica, que se establece entre las nubes de electrones erráticos que giran alrededor de cada catión metálico. La fuerza electrostática del enlace metálico aumenta conforme aumenta la carga iónica del catión. Esto explica por qué el punto de fusión y ebullición del metal, calcio, es mayor del potasio. Aquí un ejemplo. Cuando hacemos una estructura del ego es el sodio, metálico y sólido, cuando pierda un electrón es así. En cambio, el cobre pierda un electrón, se vuelve así. Es decir, el cobre se junta con otro cobre y libera los electrones, tal que encontramos una nube de electrones en el compuesto metálico. Propiedades. Los metales son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, así que el mercurio, que es líquido, lo que están formados por estructuras en paquetas llamadas red cristalina. Son buenos conductores de calor y de electricidad por presentar una nube de electrones libres y erráticos. La mayoría de los metales son maleables, se pueden reducir a delgadas láminas. Y dúctiles, se pueden reducir a hilos y cables, porque los cationes metálicos pueden deslizarse unos sobre otros debido a la nube de electrones que los separan. Los metales son blandos, porque los cationes se deslizan unos sobre otros, y algunos son semiduros. A ver, unos ejercicios. En el enlace químico, tiene por objetivo alcanzar la estabilidad, es decir, una mayor energía. En el enlace químico, tiene por objetivo alcanzar la estabilidad, es decir, una mayor energía. Al generarse un enlace, se absorbe energía, falso, como ya hemos dicho, también liberan energía. Un enlace químico, se da en una combinación, verdadero. En general, se verifica a medida de los electrones de los niveles de valencia, verdadero. Si es un enlace entre un metal y un inometal, es necesariamente el electrovalente, verdadero. Los enlaces químicos, se producen cuando dos o más electrones están asociados con dos o más átomos verdaderos. Cuando los átomos interactúan, pueden hacerlo por compartición de electrones, por ganancia o pérdida de electrones. Verdadero. El enlace metálico se establece entre elementos de baja negatividad. Verdadero. El enlace covalente se establece entre elementos no metálicos, por ganancia y pérdida de electrones. Falso. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó, deja su comentario y escríbenos en tu correo para poder enviarte la clase. Muchas gracias.